¿Te gustaría que vuelva al fondo del sitio? Adolfo Chuyman fue entrevistado por Jaco Esquenaz y para Estás en Todas y reveló lo mucho que extraña a Nataniel Sánchez, la recordada Fernanda de las Casas. Pero si te dijeran a ti para seguir, Nataniel vamos a hacer una temporada, una temporada quizás no estén todos, pero vamos a estar unos que otros. Como tú dices, para mí va a ser complicado que esconden a todos. Chuyman reveló que extraña mucho a su compañera, pero que entendió la decisión que tomó al viajar a otro país para buscar una mejor oportunidad. Sin embargo, él no estuvo muy de acuerdo. Con Nataniel Sánchez, Linda la Chata, se fue a España porque le dio la gana. ¿Para qué te vas a España? ¿Qué vas a hacer? No es fácil. Acá estaría trabajando, contó el actor. Asimismo, reveló que le encantaría que Fernanda regrese a la serie peruana y se una nuevamente al elenco. Me llamó por teléfono, me hizo llorar. Me encantaría que regrese al fondo del sitio. Me llamó por teléfono, me hizo llorar, nos queríamos mucho, aseguró Adolfo Chuyman con la voz entrecortada. Me llamaron para Netflix, ¿y qué pasó? ¿Te quedaste ahí nomás? No puedo, pues, por estar en... Ponte que decí, ya. Para la dos, la uno respaldo, la otra respaldo. Nataniel Sánchez continúa tocando puertas en España y no estaría dispuesta a retornar al Perú a menos que la oferta sea tentadora. Aunque muchos piden su regreso, la popular Fernanda quiere continuar luchando en Europa. Para todos y todas las que me han preguntado si voy a volver al fondo y sitio, yo ya lo había comentado antes, pero no tengo ningún problema de volverlo a repetir. Mi futuro próximo no está planeado ir a Perú a hacer la serie. Las estrellas de Al Fondo y Sitio tendrían un sueldo considerable con un precio base de 5 mil dólares a 20 mil dólares. Los precios cambian si eres extra o personaje secundario y recurrente. No podemos decir nada, chicos. Oye, la gente está de... Yo de verdad, yo ya no quería seguir vacacionando. Yo quería seguir ahí, yo quería venir acá a estar con mi gente. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.